démosle gracias al señor que nos permite estar estos minutos esta mañana para ustedes instruyéndonos en lo más grande que tenemos en la iglesia la sagrada escritura y preparándonos para la celebración de la semana bíblica yo te quiero dar gracias señor porque nos reúnes a nosotros con alegría con la mente atenta con el corazón despierto para hacer de tu palabra lo mejor de nuestra vida te quiero presentar a cada hombre y mujer que está presente esta mañana acá en el auditorio del secam y también te quiero presentar a los que van a ver estas memorias en nuestro canal virtual de la arquidiócesis no hay palabras suficientes para expresar la gratitud por tener dos libros a nuestra disposición el primer libro escrito totalmente por dios su creación el mundo nosotros mismos y el segundo libro la palabra de dios que utiliza lenguaje humano y nos utiliza a nosotros hombres y mujeres para dejarnos su mensaje de amor y misericordia gloria al padre al hijo y al espíritu santo quienes de ustedes estuvieron en la misa esta mañana todavía poquitos es que ustedes tenían que estar acá a las ocho cierto entonces por eso les hice la pregunta porque yo soy malo a veces yo sabía que no ve no muchos podían estar en la santa misa probablemente se nos pierda la misa del sábado porque ya por la tarde va a ser la misa dominical la misa de hoy de la mañana hasta las cuatro de la tarde es la misa en la que la iglesia recuerda a san mateo evangelista y es preciosa las lecturas que nos regala la iglesia porque en el evangelio nos cuenta la vocación de mateo mateo era un recaudador de impuestos que fue llamado por jesús y recibió la vocación de ser uno de sus apóstoles de sus discípulos pero algo me impactó en la liturgia del día de hoy y fue el salmo responsorial porque el salmo del día de hoy es el salmo 18 y nos da las claves para ser buenos predicadores no es poco que estemos celebrando hoy a san mateo evangelista es el evangelio una preciosa predicación de la vida de jesús piensen ustedes y ayudenme qué características debería tener un buen predicador una primera característica quien me quiere ayudar levanta la mano mi señora el predicador debe saber escuchar muy bien levanta la mano señora el predicador debe ser amigo de jesús ay esto es muy importante porque no nos lo dice fuerte de que va a predicar si no tiene contenido el predicador tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios como se comunica bien un mensaje con el conocimiento que más se comunica con un lenguaje sencillo pero el lenguaje tiene que ser bueno cierto si una persona empieza a transmitir un mensaje y ustedes se dan cuenta que utiliza mal las palabras los verbos que es un poco ordinaria la persona o grosera ya el mensaje se va cayendo cierto para transmitir un mensaje para transmitir un mensaje se necesita conocimiento de la palabra de Dios para transmitir un mensaje se necesita ser amigos de jesús muy bien el predicador debe ser un hombre amigo de jesús debe ser un hombre orante debe ser un hombre que tenga conocimiento de la palabra de Dios debe tener un lenguaje sencillo claro que pueda transmitirse a los demás el salmo 18 esas son las características que logramos obtener nosotros cierto les parecieron buenas características y el salmo 18 dice lo siguiente como debe ser la predicación vean esto tan bueno sin palabras sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón no no les parece raro la predicación debe ser sin palabras la predicación debe ser sin alzar la voz y sólo así resuena la voz de Dios por todas las naciones vean lo que les quiero decir es que la predicación no son las palabras sino la vida lo más extraordinario del predicador no es que finja algo que no tiene lo más importante del predicador es que sea un hombre una mujer auténtico coherente que viva lo que va a decir y nosotros identificamos así al verdadero profeta y al verdadero predicador y el verdadero profeta y predicador es Jesús porque nuestro Señor no nos enseñó lecciones para que nosotros no las aprendiéramos sino que vivió su vida y saben que hicieron los evangelistas contaron la vida que había vivido Jesús mejor dicho que Jesús no se puso a hacer lecciones ni le enseñó a la gente lo que había que hacer Jesús vivió vivió entre sus amigos entre los discípulos y que hicieron los evangelistas exactamente lo que dice el salmo este predicó sin palabras este predicó sin resonar su voz como predicó con su vida así que me parece que en la fiesta de San Mateo es muy providencial que estemos haciendo este esta jornada de oración y también de estudio para conocer de la palabra de Dios con el padre Luis Guillermo han tenido un tema cuál era el tema de él la oración del pueblo un pueblo que camina en oración hay una canción así cierto que camina por el mundo gritando ven Señor un pueblo la gran la gran liberación vea esa canción tan bella que se corresponde con el primer tema que tema me han pedido a mí que les comparta y lo hago con mucho gusto probablemente tengo en sagrada escritura la formación que me dieron en el seminario que fue muy afortunada porque tuvimos buenos profesores pero no tengo la experticia que tienen otros sacerdotes entonces como vengo con ustedes vengo como creyente como un creyente sacerdote que ora y estudia la palabra de Dios y es lo que les voy a compartir en esta mañana mi tema es los profetas y los profetas que eran hombres y mujeres de oración sin duda alguna era una de las características que ellos tenían ustedes en la cartilla que van a recibir en el segundo tema van a fijarse en un profeta el profeta Jeremías un varón de dolores un varón al que le correspondió un momento difícil en la vida que quiero transmitirles yo a ustedes como lo general de la vida de los profetas que genera un como una especie de canon literario en la sagrada escritura y de los profetas nos interesa ver las particularidades de su oración vean el profeta Jeremías que nos deja el profeta Jeremías en apenas cuando se abre ese libro nos dice antes de formarte en el vientre yo te conocía antes que nacieses te había consagrado como profeta te había destinado a las naciones lo que quiere decir que el profeta no se elige a sí mismo sino que el profeta es un hombre llamado por quien llamado por Dios y el profeta lo que logra identificar en su vida de lo que logra tener conciencia es de que esa vocación no le pertenece pero que va a responder a esa vocación porque el Señor lo eligió para eso ustedes están acá creo yo que todos son partícipes en sus parroquias de los distintos ministerios porque estamos acá ojalá un día nos demos cuenta de algo de que estamos acá porque nos llamó el Señor ese llamado es muy importante es el principio de la evangelización había un hombre hoy Mateo sentado en la mesa de recaudadores de impuestos y que pasó que Jesús estando a su lado lo llamó le vi ven Mateo ven te quiero hacer pescador de hombres y el dejando todo siguió al Señor el profeta es un hombre que sabe que la vocación es una vocación de Dios pero esa fue la experiencia de Jeremías que descubrió que Dios lo llamó en cambio aquí les voy a mostrar otra experiencia la del profeta Isaías porque el profeta Isaías en el capítulo sexto escucha la voz de Dios que dice a quien enviaré quien irá de nuestra parte y el profeta Isaías responde yo mismo envíame o sea que tenemos dos respuestas una la de Jeremías que se siente llamado por Dios pero otra la de Isaías que tiene la disposición para decir en este momento me necesitan envíenme a mí esto es como cuando en la parroquia el padre le dice a un grupo necesitamos catequistas vean que no tenemos quien prepare nuestros niños hay que acompañar a los papás de la catequesis y uno por dentro dice será que soy yo el que tengo que hacer eso y hay veces que uno dice padre si no necesita cuente conmigo esa es la experiencia de Isaías viendo la necesidad el mismo se ofrece envíame Señor los profetas hacen parte del mundo del antiguo testamento no quiere decir que no exista la profecía entre nosotros pero como género literario reconocemos a los profetas en el antiguo testamento en todo el mundo hubo muchos profetas hombres y mujeres iluminados por Dios que hacían gestos simbólicos y daban oráculos mejor dicho eran los que le contaban al pueblo lo que tenía que entender de la vida con Dios la actitud en líneas generales es que a los profetas los respetaban y también los veneraban porque porque sabían que eran amigos de Dios porque sabían que los profetas eran hombres leales eran hombres auténticos algunos tenían fama de videntes o adivinos los reyes les pedían consejo el pueblo los escuchaba algunos formaban gremios y servían en los santuarios cuantos profetas existieron muchísimos hay un grupo selecto del que nosotros tenemos noticia ese grupo selecto es el de los profetas que tenemos en la sagrada escritura encontramos por lo menos dos tipos de profetas el primero los denominados iluminados o estáticos son los menos y el segundo los apostólicos o literarios esto es como para tener un pequeño conocimiento del mundo de la profeta de los profetas quienes son los profetas estáticos los que viven experiencias sobrenaturales y tienen visiones estos profetas fueron muy populares voy a ponerles un ejemplo el profeta elías el profeta eliseo y ese quien recuerden a elías esto es muy extraordinario en el libro de los reyes si ustedes quieren hacer una lectura bella para la vida vayan y lean primer libro de los reyes capítulo 19 elías está huyendo porque está huyendo porque le ha dicho al rey a su esposa y a la corte que no gobiernan bien y cual es la respuesta el rey la reina y la corte lo están buscando para matarlo hay una persecución tremenda contra elías y entonces alías que le toca huir al desierto y hay un momento en el que elías dice ya no tengo fuerzas que me muera pero dios le dice aguanta un poquito que me voy a comunicar contigo y el pasaje del capítulo 19 nos muestra a elías como en una cueva esperando la intervención de dios y es un pasaje sobrenatural porque el pasaje nos dice tembló y ahí no estaba dios viento huracanado y ahí no estaba dios fuego de lo alto y ahí no estaba dios una brisa y elías entendió como actúa dios dios no actúa como nos gustaría a nosotros con bombos y platillos dios actúa en el susurro en el silencio este es un modelo de los profetas estáticos es decir de esos que tuvieron experiencias sobrecogedoras algo que diríamos nosotros experiencias sobrenaturales elías eliseo y ese quien por ejemplo aquí elías transportado al cielo ante el liceo esa es una imagen que está presente en la sagrada escritura no se me preocupen que yo puedo dejarles este es un un trabajito que tengo en mi computador y que se los puedo dejar para que lo distribuyan con mucho gusto pero también existen los profetas literarios quienes son los profetas literarios o apostólicos los que nos dejaron sus profecías escritas entonces ustedes abren la biblia y en la biblia vamos a tener una sección que se llama pentateuco los primeros cinco libros génesis éxodo levítico números y deuteronomio y luego viene una literatura muy bella que podríamos denominar histórica porque nos cuenta la historia después del deuteronomio de los jueces de los reyes de la instauración de el reino de israel después de esa literatura viene una sección que se llama profetas de quienes tenemos libros escritos porque dejaron sus profecías escritas isaías grandísimo es el profeta quizás más grande jeremías ese quien el profeta daniel los cuatro de mayor extensión y luego van a venir profecías menores como amos como oseas mikeas abacuc sofonías y otros tantos estos profetas que dejaron profecías escritas crearon escuela claro había gente que los estudiaba eran hombres o sacerdotes del pueblo a menudo sin llamativas vivencias místicas distinto a los anteriores los anteriores los profetas estáticos tenían habían experimentado como una presencia diferente frente a dios estos no estos tuvieron una vida más sencillas pero se dieron cuenta de algo se dieron cuenta que ellos no se habían escogido tuvieron disposición Isaías dijo si me necesitan aquí estoy tuvieron disposición pero todos se identificaron como llamados por dios y para mí eso es fundamental cuando ustedes avancen en nuestro proceso de evangelización se van a dar cuenta de una cosa tres son los momentos fuertes del proceso de evangelización en la iglesia el primero el llamado el segundo la formación y el tercero el envío miren los profetas sabían que eran enviados por dios porque los llamo como ustedes que están acá en esta preparación de semana santa fueron llamados para venir a la semana bíblica perdón fueron llamados para vivir a la semana bíblica y que estamos recibiendo hoy formación para que para ser enviados a algo eso fue lo que experimentaron los profetas aquí los prof una imagen del profeta Isaías escribiendo y y surge como un pensamiento y aquí hay una imagen bellísima de una virgen un hombre un cordero y un niño se dice que el profeta Isaías se adelantó al hablarnos del Mesías y al contarnos como iba a ser el Mesías Jesucristo que es un profeta la palabra hebrea es nabi en hebreo la palabra nabi significa el llamado por lo tanto un profeta es mensajero e intérprete de dios el profeta no se anuncia a sí mismo el profeta no dice lo que a él le parece el profeta debe hablar de parte de dios porque es un enviado porque es un mensajero fíjense lo que sucede muchas veces con las grandes estrellas viene un gran cantante o una personalidad y exigen muchas cosas cierto y tengan de esto tengan de aquello otro necesito de esto porque él es el importante en los profetas es todo lo contrario en los profetas el profeta pasa a un segundo lugar porque que es lo importante el mensaje eso es lo importante hay una práctica propia del antiguo testamento y que para nada es vigente en la actualidad que era propio en el antiguo testamento atribuirle a una persona famosa un discurso porque que era lo importante no el autor sino el mensaje el discurso hoy en día parece que hemos perdido un poquito calidad porque hoy en día quien es el importante el autor así no diga nada entonces estrellas de papel cierto que tratan de brillar pero sin luz propia el profeta no tenía luz propia porque la luz era lo que entregaba lo que entregaba era el mensaje yo pienso en nuestros periodistas a veces los importantes en el noticiero no son las noticias sino los periodistas pero la función del periodista debería ser que él ocupara un segundo lugar porque quien ocupa el primer lugar el mensaje para el profeta lo más importante es el mensaje porque él se siente y sabe que es mensajero e intérprete de Dios es la experiencia del profeta Jeremías he puesto mis palabras en tu boca Jeremías se queja porque Dios lo llama a la vocación y él era un niño pero como hablaré no te preocupes yo pondré mis palabras en tu boca el profeta no se preocupa de que debe ir a decir ni si tiene que ir a persuadir la profecía no es para persuadir es solamente para anunciar y llamar a la conversión entonces los profetas tienen una conciencia importante fueron llamados por Dios que es lo que yo quisiera resaltar y dejarles a ustedes en el corazón estamos acá porque fuimos llamados por Dios y Dios llama a través de la familia de la comunidad de la parroquia Dios llama de manera diferente a cada hombre estos profetas tienen una experiencia íntima de Dios y reciben una llamada a veces a pesar suyo hay una profecía muy simpática la profecía del profeta Jonás a Jonás Dios lo manda a ir a Nínive para que vaya a Nínive y diga que si no se convierten que les va a pasar voy a destruir Nínive y que pensaba eh el profeta Jonás se hizo el loco se voló y todo pero es que Jonás era muy avispado Jonás sabía que iba a pasar mejor dicho Jonás decía pero para que me manda si yo ya sé lo que usted va a hacer porque lo que quería Jonás era que se cumpliera el mensaje pero la primera parte Jonás es un hombre que ve como su pueblo está siendo asediado por los Nínivitas que quiere Jonás que todos se mueran eso es lo que quiere Jonás y que le da rabia a Jonás anuncie que si no se convierten los mato el problema que tal que se conviertan porque si se convierten no pasa lo que él quería que quería él que los mataran y entonces como era tan egoísta esa sinvergüenza Dios lo puso en el desierto e hizo que surgiera un arbolito hermoso que le dio sombra en ese sol y Jonás estaba feliz viendo ese arbolito pero el arbolito se secó y entonces Jonás que pesar que se murió este arbolito tan bueno y le dice Dios a no te da pesar de que se mueran los Nínivitas te dio pesar del arbolito pero no de los Nínivitas miren Jonás fue profeta a pesar suyo no era que quería ser profeta mejor dicho lo mandaron pero Jonás había una cosa que lo habían llamado el que lo había llamado era Dios el Señor me tomó del rebaño dice el profeta Amos y me dijo ve y profetiza a mi pueblo Israel cada profeta sabe que no está haciendo esto por iniciativa propia sino que es Dios el que lo llama en el pueblo ahora el profeta también sabe que está siendo inspirado por Dios la respuesta que me dio el Señor al comienzo de este momento fue muy importante no puede existir de verdad un seguimiento al Señor sino hay una vida de intimidad con Dios sino hay una fuerza que sólo brota de la oración de la intimidad con el el mensaje divino puede venir en forma de visión voz o la mayoría de las veces como inspiración interior que es lo que está sucediendo el profeta sabe que está sucediendo algo que viene de Dios el profeta es aquel nos deja en su primer capítulo yo miré un viento huracanado venía del norte y vi una nube venir con fuego fulgurante el profeta es capaz de interpretar lo que está pasando interpreta los tiempos sabe lo que está sucediendo que es el profeta el profeta es un comunicador el profeta comunica de formas diversas con oráculos poesías sermones exhortaciones parábolas o con gestos simbólicos de todo le sirve para transmitir un mensaje hay una profecía muy bella donde el profeta llega con un una jarra de barro y la introduce en el pueblo y cuando está frente al templo la deja caer y le dice al pueblo eso le pasó a nuestro pueblo nuestro pueblo fue modelado por Dios pero con los pecados que hicimos que se rompiera un símbolo los profetas cantan los profetas hacen poesía utilizan muchas cosas para poder comunicar ahí está la profecía de jeremías lo mismo que el barro en manos del alfarero así ustedes en mi mano dice el señor porque el señor es el artesano y nosotros el barro que se debe dejar moldear cuando estudiaba en roma me llevaron a una cueva en un pequeño pueblo llamado subiaco y había una imagen en mármol de la virgen un monje benedictino nos contó una historia muy sencilla muy graciosa pero con mucho significado nos dijo miren esta imagen de la virgen está hecha de una sola piedra de mármol y todos veíamos la imagen tan bonita y nos dijo que hubiera pasado si el mármol le hubiera dicho al artesano no me talles que me duele si eso hubiera pasado no habría esa obra de arte para tener esa obra de arte tan bella que se necesitó un artesano con cincel tallando la forma de lo que después es una estatua de la virgen maría y porque salió esa forma tan bella porque el mármol se dejó tallar y entonces el monje nos decía porque no nos dejamos tallar por dios porque dios es el artesano es el artesano de nuestra vida y a veces cuando nos talla decimos no me talles pero si no nos talla no sale una obra de arte jeremías lo interpretó él sabe que es barro en manos del alfarero y un buen alfarero hace obras magníficas ojalá que nosotros nos dejemos tallar por el señor a quien se dirigen los profetas se dirigían a los poderosos es decir a los reyes que eran los jefes del pueblo pero los profetas también se dirigieron a todo el pueblo y los profetas también se dirigieron a todas las naciones del mundo esta es una particularidad de la sección de los profetas el pueblo de israel siempre fue muy celoso y ellos entendieron que dios era su dios y eran tan celosos que eso no les permitía ver que dios es dios de todos pues los profetas son los primeros que dan el paso porque a quien que hace dios con los profetas vayan y digan esto a quien a todos los destinatarios son todos los seres humanos dice el profeta jeremías voy a poner mis palabras en tu boca te doy autoridad sobre las gentes y los reinos para construir y derrocar es decir es un mensaje total cuál es el mensaje de los profetas se refiere al presente y al futuro a veces hay mensajes de castigo pero siempre hay mensajes de salvación y lo más importante siempre hay un llamado a la conversión si ustedes actúan así esto es lo que va a pasar conviértanse y luego hay una esperanza inmensa que la historia está siendo dirigida por dios por lo tanto que el triunfo definitivo es el triunfo del señor profeta isaías capítulo 60 alzate y brilla es hablándole a jerusalén que llega tu luz la gloria del señor amanece sobre ti todos serán justos para siempre heredarán la tierra el profeta vive sufre anuncia pero tiene esperanza esto es muy importante para nosotros porque nosotros también tenemos que anunciar y también tenemos que denunciar pero no nos podemos quedar con la denuncia diciendo que todo está mal sabe quién es el profeta el hombre o la mujer lleno de esperanza que sabe que la historia la dirige dios y que la última palabra la tiene el señor o sea que no somos profetas de desgracias sino profetas de esperanza también existieron los falsos profetas entonces veamos porque denunciaban algunos falsos profetas porque habían unos que engañaban y extraviaban al pueblo ver las profecías de Miqueas Jeremías y Ezequiel habían profetas que veían al rey siendo corrupto y decían no el rey tiene derecho a hacer lo que quiera y Jeremías decía no el rey es una autoridad grande pero no tiene derecho de hacer lo que quiera entonces quien es el falso profeta el que no pone obstáculo a la maldad deja que pase todo lo malo porque no le conviene quien le paga al falso profeta el rey y tienen que venir profetas verdaderos para decir no les están diciendo la verdad los están engañando libro de Ezequiel en el capítulo 13 hay de los profetas necios que siguen su propia inspiración como raposos entre las ruinas el mismo profeta Ezequiel dice entre nosotros hay quien no anuncia ni denuncia sino que está cómodo en su situación ese es como raposa entre las ruinas quienes son los auténticos profetas los verdaderos profetas se conocen por el cumplimiento de sus profecías y porque lo que enseñan está en conformidad con la palabra de Dios hay una fidelidad a la palabra de Dios nunca se encuentra en ellos contradicción dice Isaías este es mi siervo a quien sostengo mi elegido yo te he llamado a ser alianza de un pueblo luz de las naciones notan el tono del profeta el profeta es capaz de anunciar de hacer un llamado a la conversión pero de siempre invitarnos a vivir en la gloria con Dios entonces llegamos todo esto que les he dicho antes es como el preámbulo el preámbulo para que para entender la oración de los profetas que en los profetas que tenemos en la biblia siempre estuvo en una tensión y cual fue la tensión los profetas vivieron en tiempos de crisis eso es lo que nosotros sabemos por la historia a todos los profetas les tocó un momento de crisis por lo menos yo les voy a identificar cuatro momentos el primer momento una crisis con los asirios el segundo momento una crisis con los babilonios un tercer momento de crisis el exilio y un cuarto momento el posexilio es decir la reconstrucción que quiero decirles con esto hay que tener un poquito de conocimiento de la palabra de Dios Israel es una tierra muy privilegiada porque es el punto donde se unen tres continentes ahí en tierra santa al lado está áfrica al lado está europa al lado está medio oriente o sea asia tienen el mar mediterráneo al lado está el mar rojo al otro lado está el golfo pérsico arriba está el mar negro es un punto de intercesión todo pasa por tierra santa por eso tantos conflictos porque todo el mundo quiso tener posesión sobre esa tierra era el punto por donde todos tenían que pasar eh a ustedes la mayoría de ustedes les gusta el once caldas pues ojalá que sí voy a profetizar cuidadito existe una rivalidad entre manizales y pereira cierto toda la vida yo cuando era niño estaba en el barrio y pasó un bus de hinchas de pereira y me tiraron piedras ese día empezó mi amor por pereira pereira es una ciudad hermosa y entonces aquí un poquito de humildad usted quiere ir a cali pase por pereira usted quiere coger hacia hacia la costa del urabá pase pues por pereira por allá los que van para van a pasar del valle para para el magdalena para bogotá la línea o pasan por pereira es decir pereira es un lugar privilegiado por dios aquí en nuestro país por qué porque por ahí pasa todo esa es la verdad y tenemos que darle gracias a dios porque somos la misma gente manizales no es un lugar por donde pase todo el mundo manizales es un puntico al lado y armenia otro puntico armenia es muy bueno porque por ahí pasa la línea cierto pero si vemos nuestro eje cafetero el centro cual es pereira pereira por eso es una ciudad que se ha desarrollado industrial muy bien y donde hay ese desarrollo surgen rivalidades y surgen problemas y violencia y de todo cierto vean eso le pasó a israel con un problema lamentablemente pucha no les puse el mapa israel quedó metida en el centro de imperios a un lado estuvo el imperio egipcio a otro lado los babilonios a otro lado los asirios a otro lado los persas a otro lado los griegos y a otro lado los romanos y quien estaba en el centro israel y cual era la diferencia egipto era grande y próspero babilonia era grande y próspero asiria grande y próspero persia grande y próspero israel pequeñito entonces les tocó muy duro porque cada que surgía un imperio que era lo primero que quería el imperio quedarse con el punto central y cual era el punto central israel la tierra santa los profetas viven la oración pero la viven en una época en una época de crisis primera crisis la crisis con los asirios es decir el siglo octavo antes de cristo entre el año setecientos y setecientos noventa y nueve antes de cristo el reino de israel cae bajo el imperio asirio de momento juda es decir donde está jerusalén se libra que hacen los profetas amos oseas mikeas sofonías y el primer isaías lo que hacen es alertar al pueblo frente a varias cosas un pueblo idólatra y un pueblo injusto y a nivel internacional hacen oráculos contra las naciones contra la nación poderosa que es la nación de asiria vean lo interesante a que llaman al pueblo al pueblo lo llaman a estar unido a no perder la justicia pero ese pueblo está viviendo ese pueblo está viviendo en un momento difícil entonces ahí hay un momento de la historia interesante frente al que hay que responder una imagen el ejército asirio de senaquerib asediando jerusalén segunda crisis con babilonia siglo sexto antes de cristo judá cae bajo el imperio babilonio recuerdan nabucodonosor el exilio alertan ante el peligro y hablan del consuelo ante la ruina de una esperanza profetas da un abacuc y jeremías y aquí una imagen jerusalén cae ante las tropas de nabucodonosor en el año 586 que pasó después de la caída se los llevaron a todos deportados tercera crisis la crisis del exilio los profetas buscan un sentido a ese desastre nacional desde una visión religiosa y animan al pueblo a sobrevivir es el tiempo de las lamentaciones profeta ese quien profeta baruc una escuela sacerdotal recuerden recuerden el salmo 137 junto a los canales de babilonia nos sentábamos a llorar allí los que nos deportaban nos decían cántenos un canto de sion es la época del exilio profeta ese quien la voz en el exilio y luego terminó el exilio vino un rey siro de persia y cuando llegó ese rey dio libertad a todos los pueblos entonces los israelitas que vivían deportados pudieron regresar y saben cuál es la crisis hay que reconstruir todo y es muy duro reconstruir había gente que ya no quería reconstruir es la restauración del templo y el culto el retorno a palestina los profetas alientan al pueblo y los invitan a renovar su fe superando los obstáculos la época de los profetas Ajeo Zacarías Joel y Malaquías hay una imagen restauración de jerusalén de sus muros y su pueblo vean que deben vivir una intimidad grande con dios para superar todas esas crisis cuál es el papel de los profetas tuvieron un papel político aconsejar los gobernantes denunciar injusticia poner y quitar reyes Natán denunció el pecado de David tienen un papel religioso muy importante denuncian la hipocresía religiosa atacan la idolatría fomentan la renovación de la fe y la práctica de una oración sincera el profeta llama a vivir de verdad una oración con dios detesto tus sacrificios harto estoy de holocaustos de carneros dice el profeta Isaías tienen un papel social el papel social es alertar al pueblo despertándolo consolar al pueblo en los momentos de catástrofe dar esperanza hacia el futuro ese es el papel que yo quiero que todos ustedes tengan en la mente y en el corazón para que estamos acá para despertar a nuestro pueblo a nuestra parroquia para consolar en los momentos difíciles y para dar esperanza Amos denuncia a los ricos y opulentos ellos fueron políticamente incorrectos porque les tocaba decir la verdad y a veces decir la verdad le trae a uno muchos contratiempos que nos dice hoy la oración de los profetas pues el profeta en su oración descubre que hay que denunciar el poder abusivo y la injusticia porque esa es la fuente de toda opresión de toda pobreza Miqueas dice odian el bien y devoran la carne de mi pueblo era la situación a la que le tocaba dar la cara oración de consuelo y apoyo el profeta sabe que debe dar consuelo en la crisis y el desastre pero sabe que el mundo no está perdido saben porque el mundo no está perdido porque Dios sigue llevando las riendas de nuestra vida de nuestra historia yo quisiera proponerles que eso sea fundamental en la semana bíblica hay muchos problemas en Colombia hay muchos problemas en la iglesia pero no está perdido todo porque porque Dios es el Señor nuestro y entonces dice Isaías no temas que yo te he rescatado porque te llamé por tu nombre se acuerdan lo primero son llamados el que me llamó me cuida me protege el profeta es una voz de esperanza esperanza en el futuro una invitación para crear un mejor mundo y miren eso nada de rendirse si vivimos con esa actitud estamos entendiendo la misión de los profetas y estamos siendo profetas en nuestra comunidad recuerden que el bautismo nos convirtió nos revistió de Cristo que es sacerdote profeta y rey también Isaías nos dice vengo a reunir a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria entonces este es el mensaje que yo les quería dejar para esta mañana con Dios nos apoyamos en él él nos invita a confiar y si ponemos nuestra vida en sus manos él nos guía esa es la misión de los profetas denuncian pero dan esperanza anuncian pero consuelan son hombres y mujeres con una fe profunda en el Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gracias.